¿Qué es la esperanza de recuperar a tu ex? Si no respondieron demasiado mal a la ruptura, tus probabilidades son buenas para recuperar a tu ex. Pero, si respondiste mal a la ruptura pero tuviste esos otros aspectos positivos, tus probabilidades no son tan buenas como las del ejemplo anterior, pero aún son sólidas. La regla de no contacto solo aumenta la probabilidad, y el nivel de esperanza de recuperar a tu ex, es algo tan poderoso que la mayoría de las personas a menudo lo subestiman y lo pasan por alto. Si te mantienes fuerte, con el enfoque debido y determinación, te das la mejor oportunidad y la mayor esperanza de recuperar a tu ex. Entonces, tu mejor esperanza de recuperar a tu ex es seguir adelante, y mantenerte comprometido con la regla de no contacto. Esta etapa generalmente dura solo unos pocos días o un par de semanas. Entonces, aparentemente de la nada, tu ex empieza a sentir curiosidad por saber por qué no le has contactado. Tu ex se pregunta por qué no has luchado, y le has perseguido, rogándole que vuelva o te dé otra oportunidad. Ahí es cuando tu ex probablemente se preocupe o incluso tenga miedo. La razón de su preocupación es que si no lo persigues para que vuelva contigo, su mente salta a la conclusión de que estás avanzando en tu vida. O, peor aún, que tal vez ya haya alguien más en tu vida. Permíteme tomarme un segundo para decirte que no debes tomarte fotos de ti con una posible pareja romántica, y publicarlo en las redes sociales con la esperanza de que tu ex lo vea, le cause celos y vuelva corriendo a ti. Rara vez funciona de esa manera. Así que no caigas en lo que yo llamo una estrategia de venganza. Simplemente no es efectivo. Es importante que te des cuenta de que recuperar a tu ex a menudo será dar dos pasos adelante y uno atrás. No va a suceder de la noche a la mañana porque la ruptura en sí no ocurrió de la noche a la mañana. Probablemente era algo que tu ex estaba considerando por un tiempo, a menos que un evento importante causara una rápida ruptura. Siempre y cuando muestres fortaleza, y respetes la decisión de tu ex, tienes buenas razones para tener la esperanza de que tu ex vuelva. Confía en el proceso. Debes creer que es suficiente sin tener que inventar excusas para comunicarte. Mantente fuerte. Sé que te puede sonar como un sueño hecho realidad, y podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que vagar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que amas. Haz clic aquí abajo y accede ahora a la siguiente guía personalizada. Suscríbete y comenta. Un placer y gracias. ¡Gracias!